Aún no se llega a ningún acuerdo entre autoridades municipales y comerciantes para regular este giro en el municipio de Celaya. El presidente municipal Ismael Pérez Ordaz indicó que a más tardar en dos días deberá de resolverse la problemática de los comerciantes establecidos que decidieron colocarse en el primer cuadro de la ciudad como símbolo de protesta y es que muestran su desacuerdo ante la falta de interés por parte de la autoridad en resolver el tema de los comerciantes ambulantes, ya que dicen pagan menos, generan el caos y les afectan sus negocios al impedir la vista hacia la población, además de que contribuyen a la inseguridad de manera indirecta. Y tenemos que hacerlo pronto, o sea, tampoco esto podemos dejar a que se nos vuelva un problema añejo eterno, ¿no? Tenemos que solucionarlo y sobre todo yo les he venido diciendo que para mí es muy importante y creo que para todos los ciudadanos la imagen urbana que demos y esto tiene mucho que ver con este ordenamiento del comerciante. No es que no hayan aceptado, estamos en pláticas y ellos están exponiendo sus asuntos, pero tienen su postura y habrá que entenderlos. Hasta el momento se han sostenido dos reuniones entre el secretario del Ayuntamiento, Jorge Caracheo, y el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos, Luis Carreño, en la segunda de ellas, llevada a cabo esta mañana. Les fue presentado a las autoridades un plan de trabajo en el que consideran se puede agilizar el proceso de la regulación del comercio, aunque nuevamente Pérez Sordas hizo un llamado a la población a no generar el desorden, pues al realizar estas acciones se genera también la intranquilidad por parte de la sociedad civil. El director de fiscalización tiene una parte en esto, aunque este tema es un tema añejo, es un tema que lleva tiempo de estar en las mesas y quizás esto lo que haya pasado es que es la desesperación de la gente porque los temas no se han realizado. Mientras tanto, los comerciantes continúan instalados tanto en el jardín principal como en la plaza de San Agustín, aunque ante tal situación el nuevo director de fiscalización no ha sido dado a conocer y aún no se ha decidido quién ocupará el cargo. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.